La mitad de los países del mundo carece de preparación ante las catástrofes naturales, según advirtió la ONU. Los países en desarrollo están aún peor pese a encontrarse en la primera línea del cambio climático, según un informe publicado el jueves por dos agencias del organismo, la Oficina de la ONU para la Reducción de Riesgos de Desastres y la Organización Meteorológica Mundial. Menos de la mitad de los países en desarrollo y solo un tercio de los pequeños estados insulares en desarrollo cuentan con un sistema de alerta temprana de riesgos múltiples. Muchos sistemas de alerta solo cubren un tipo de catástrofe natural, como inundaciones o ciclones. Las personas necesitan advertencias adecuadas para los eventos de climas extremos. Por esto hago un llamado para una cobertura de alerta temprana universal para los próximos cinco años. Los sistemas tempranos de alerta y la habilidad de ponerlos en práctica son salvavidas comprobados. Esto lo demuestra claramente el nuevo reporte de hoy de la Organización Meteorológica Mundial y la Oficina de la ONU para la Reducción de Riesgos de Desastre. Según un informe previo de la Organización Meteorológica Mundial, el número de catástrofes se quintuplicó entre 1970 y 2019 como consecuencia del cambio climático y la multiplicación de fenómenos meteorológicos extremos. Esta organización presentará un plan de acción para alcanzar ese objetivo en la próxima Conferencia Climática de la ONU, la COP27, que se celebrará en Egipto en noviembre.